¡Ali! Hoy estamos en un nuevo videito de Roblox Estamos en Fli de Facility Y esta vez estoy en Servidor Privado ¡Woohoo! Oigan, quiero decirles algo La verdad es que esto lo estoy grabando en domingo Y tenía una flojera Pero del tamaño del mundo Es más, parecían dos Y pues estoy grabando tarde Ya son casi las ocho de la noche Pero no podía dejar de grabar Na, 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 na Ay, no, le tocó a Snow Gold No me lo puedo de creer Pero bueno, vamos para allá Yo creo que sí lo podemos lograr En fin, aprovecho para recordarles Que si les gustan mis videitos Se pueden suscribir en el botoncito rojo de aquí abajo Y activar la campanita Para que les avise cada vez que subo un video Recuerden que subo tres videos diarios Uno a las nueve de la mañana Uno a las dos de la tarde Y otro a las cinco de la tarde Todo esto, hora Ciudad de México Vale, vale, correcto, correcto De acuerdo, de acuerdo Ok, ok Y también les recuerdo Que tienen mi código ZULYT en la tienda de Roblox Por si van a comprar Robux O algún premium Pues apoyen un poquito más a este canal Claro que sí Como de que no Sí, 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 sí Yo se lo espero Con todo mi corazón Que mis compis estén hackeando Voy a ir ahorita Oh, oh A las salas gemelas Muy bien A ver si de pura casualidad Están dos computadoras juntas Y hackearlas de una vez De hecho estoy tentada Por ir de una vez Ahora que la bestia va a ir A los fallos Pero no Yo creo que primero termino esto Sí, yo creo que será lo mejor Ja Lo vemos Lo vemos Lo veremos Lo veremos Sí, 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 sí Vale, ya me falta poquito Poquito Esto todavía no ha encapsulado A nadie Perfecto Vamos Necesito Ay, no saben Qué alegría me da Poder pasar por ventanas Y rendijas Después del reto De 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 ayer No, 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 no Ay, Dios mío Vale, tengo una Nada más Debería ir al medio Es que no lo sé Y mis compis Que estaban hackeando Aquí la última La única computadora La que se ha terminado Ha sido la que yo he hecho Qué está pasando aquí Doctor García Vaya Eh Se acaba de salir Alguien No, me lo puedo De creer Se acaba de salir Alguien Se le habrá caído La conexión No lo sé Pero Voy a hacer todo lo posible Por salvar a este compi ¿Estás aquí? No Ya ve dónde está Ya ve dónde está Voy a abrir esto Creo que Se guamació a Sofi Pero no estoy muy segura Vale Ahí estás Ahí estás Ahí estás Exmi Ahí estás Eh Uy Uy Cuidado 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 Voy a pasar a revisar aquí Vale Aquí no hay ninguna Ventaja Desventaja No sé dónde están las demás No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ven Ven, 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 Snow, ven Ven, ven, ven Ven, Snow, ven Ven para acá Vale, ya salvaron a la compi Cuidado, compis, cuidado Lo bueno es que no tenemos computadoras tan, tan juntas Uy, aquí no hay nada Voy a seguir haciendo la de las alas gemelas Tengo miedo Tengo miedo con todo mi cocoro Pero creo que se puede lograr O al menos eso espero Ay, no, pensé que la tenía a la mitad Mis compis pudieron terminar una computadora Pero se acaban de guamasear a Sofi Se acaban de guamasear a Sofi Y esta computadora ya la tengo casi terminada O sea, no le falta tanto Ahora sí la tengo a más de la mitad Ay, no, dime que no te guamaseaste la otra compi Ay, sí la salvaron Uy, 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 es que yo me iba a tardar mucho más Pero mucho, mucho más Vale, voy, voy, voy Ay, no puede ser No puedo regresarme a hackear Necesito abrir puertas Vale, esta la tengo abierta No sé si voy a poder entrar por la ventana No Nos vamos a tardar exactamente lo mismo En abrir la puerta No No me importa, 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 no me importa Corre, 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 corre Corre, 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 corre Ven, ven, ven por mí Snow, ven por mí Ven por mí Snow Creo que no sabe dónde estoy Creo Que no sabe dónde estoy Por favor, váyanse de ahí Por favor, por favor Necesitamos terminar de hackear ¡No me lo puedes creer! ¡No puedo llegar a la computadora! Necesito buscar una más cerca Una más cerca de donde están mis compis Ven, Snow Vale, ya no vengas, Snow Bueno, sí ven ¡Ay, Dios mío! Quiero terminar la de las alas gemelas ¡Ya! Por favor, por favor Que no se las guamase Por favor, que no se las guamase Necesito terminarlo Necesito terminarlo Vale, no me falta tanto Pero me sigue faltando un poco Mientras no venga para acá Snow Todo va a estar bien Porfitas ¡Computadora terminada! ¡Oh, oh! Camilo está ladrando Y no sé dónde está No sé dónde está No, no, no No quiero No, 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 no quiero No, 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 no Te dije que no Si te estoy diciendo que no es porque no ¿Entiendes? ¿Cuándo me entiendes? Por favor, abran una puerta Por favor, abran una puerta Hola, 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 hola Hola, hola, hola ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! Vale, lo logramos ¡SALTE! ¡Oh, Dios! Me dieron, me dieron nervios Pero muchos nervios ¡Ay, menos mal estábamos todos ahí! Por cierto, le mando un saludo de este becho en su kokoro a Itsofi, a Exmi y a Snowco Muchísimas gracias por traer los ítems del canal ¡Les amo! Hola, Grace ¿Estás viva? Dime que no estás AFK, por favor Por favor Que no le toque a ella la bestia Vale, le tocó a Sofi ¡Ay, le tocó a Sofi! Ok, a la casa Primero a la casa ¡Uy! En los troncos no hay Así que en la casa va a haber bastantes Bueno, hay una alta probabilidad de que haya bastantes en la casa Voy a ir abriendo todo esto Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Ya no quiero nada Bueno, si quiero subir aquí Perfecto Estoy, 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 estoy Al menos yo localicé dos en la casa La bestia está por aquí ¡Ah! ¡No estoy! ¡No estoy! No estoy, no estoy Te dije que no estoy Si te estoy diciendo que no estoy es porque no estoy No estoy No estoy No estoy Te estoy diciendo que no estoy Ay, que no vuelva a subir de este lado Por favor Pensé que le iba a poder engañar Pero no No pude No pude Vale, no la escucho Sí Aquí la escucho Va a volver a subir de este lado Uy, por poquito fallo Va a subir por aquí Adiós 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 Se cayó Perfecto Eso es, eso es bueno para mí Eso es bueno para mí Porque mientras ella se va a pelear por subir Yo voy a intentar Hackear esto Vas a intentar subir, ¿no? No, adiós ¡Ah! Se lleva a alguien Creo que se lleva a Grace Ahora La pregunta es Grace está Jugando O se quedó AFK Por favor, Grace ¡No me hagas esto! Ay, Dios mío Le voy a dar hasta aquí Si nadie la salva en ese momento Voy a ir corriendo Porque ahora mi prioridad Es hackear Más que nada Porque no sé Vale, voy a ir corriendo Porque no sé si Si está Si se está moviendo Me va a saber, ¿verdad? No, no me vio No me vio No me vio La salvaron La salvaron ¿Se está moviendo? No lo sé No lo sé Pero presiento que pronto La averiguaremos O sea, si la bestia regresa Y la vuelve a encapsular Ahí mismo Yo creo que no Pero al menos Puede avanzar esta computadora A la mitad Lo cual es un gran logro Y ya terminaron de hackear Dos mis compis Así que van juntos Ok, ok, ok Entonces Snow y Exmi Van juntos Vale, vale Me parece bien Mientras voy a enfocarme En hackear esto Por favor Tengo que terminar Por favor Uy Al menos esta de aquí Ya la logré terminar Grace está moviendo Así que Vamos bien Vamos bien Aquí hay una Ven, 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 ven Está casi a la mitad Corre, corre, corre Corre Casi no salí de aquí O sea, nada más Iba a ir por Grace Y me regreso a la casa Hola Grace ¿Cómo estás? Está bien Está perfecto Está correcto Y yo que me alegro Sí, 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 sí ¡Grace! Te voy a guamasear Te voy a guamasear Como no tienes una idea Ven, 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 ven La bestia está por ahí No sé si nos habrá visto A nosotras no Pero está persiguiendo A alguien No sé si están abriendo Esta puerta Había dos en... Está abierta la puerta ¡Salta, salta, 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 salta! ¡No, es mí! Vale Va a subir, ¿no? Hola, hola Vale, vale, vale La salvaron, la salvaron Pero le dio a Grace, ¿no? ¿Y Grace? ¡Grace! ¿Dónde estás? Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi, ya la vi Hola Pequeña bestia Pequeña amiga Aquí estoy No, no, no Uy Venía corriendo a mí Venía corriendo Vale, Snow Grey sale X-Me Yo creo que sí va a salir X-Me, cuidado X-Me, cuidado No, 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 no Snow Snow, cuidado Uy Se atoró Pobrecito, se atoró Uy, ¿de dónde sacó esa mochila? Está bien bonita Vale, mira Aunque se quede ahí Tú puedes Ustedes pueden Ustedes pueden Vale, corre Snow Corre Snow Corre Snow Vale, sale Snow Y X-Me Ya la vi X-Me, yo te recomendaría Que te fueras a la otra puerta Corre, corre, corre Creo que gastó lo de correr Creo que gastó lo de correr Sí Sí lo había gastado ¡Ay, qué bueno! Lo logramos Vale, partida nueva Le tocó A X-Me Uy, uy, uy Le está tocando a todos los buenos ¿Eh? Yo creo que Grace y yo No somos tan buenas Quítese de ahí Gracias Gracias, sí Qué amable eres Es que fui a abrir la puerta Pero yo llegué antes Es lo que no sabes Que yo llegué antes Sí, te lo juro Que yo llegué antes Te lo juro Por todo lo que quieras ¡Ay, bueno! Este bien te lo regalo Oye, oye, oye Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Aquí abajo no hay ninguna ¿Aquí adentro Alguna? No Ok, entonces las demás Estarán de aquel lado Del mapa ¡No, Sofi! ¿Hola? No sé para dónde creyó esta Exmi que iba a ir, pero me sirve. Cuidado. Es que no sé para dónde está yendo. Está viniendo para acá, va a venir para acá. ¡No! ¡Déjame! ¡No, Exmi! ¡Exmi, déjame! Te voy a hacer berrinche. ¡Oyeme, groserota! Sálvame, por favor. Sophie, estaba cerca, estaba cerca. Por favor, sálvame. Sophie, por favor. O alguien que me salve. No, bueno, ya. Grace se la acaban de guamasear. A Sophie se la acaban de guamasear. A mí no vas a guamasear, ¿eh? Te lo aseguro. Se acaban de guamasear a alguien. Están en un bucle. ¿Debería aprovechar para terminar esto? Hola, Sophie. Pensé que estarías allá. Pero no le estaba bajando la vida hasta este momento. Corre, 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 corre. No puede ser Grace. No puede ser Grace. ¡Ay! ¡No está aquí! ¡Ay! ¡Me confundí de... ¿Hola? Me confundí de cápsula. Vale, no sabe por dónde voy a estar Corre, 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 corre Se la guamasearon Ay, Dios mío ¡No, Grace! Mis puntos, bueno, está bien Velo haciendo, velo haciendo, velo haciendo en lo que yo vengo por ella ¡Uy, uy, 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 uy Ya te habías ido por el otro lado Vamos, Snow, vamos, Snow Tú puedes, tú puedes, tú puedes Vale, no sé si Grace vaya a venir por mí, pero le quedaría muy bien No cierres las puertas ¡Dios! Snow Auxilio Auxilio Alguien que me venga a salvar, por favor Hola, gracias, 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 gracias Corre, 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 corre ¿Le dio Snow? No sé ¡Ah, le dio a Grace! No vi que Grace estaba ahí No vi que Grace estaba ahí Correle, correle Grace Correle Grace Por todo te co-coro Snow Correle ¡No lo saqué! ¿Cómo es posible que no lo haya sacado? Correle, 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 correle ¡No! ¡Cierres las puertas! Snow ¿Dónde estás? Vale, Snow se fue para allá Esto es muy complicado de hacer No sé si Grace terminó la computadora que estábamos haciendo Sophie y yo Vamos, ven, ven, ven Corre, 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 corre Snow también viene Uy, corran que se puede Hola No ¡Uf! ¡Uy, Dios mío! ¿Cómo es que me dio a mí? ¿Cómo es que me dio a mí? Quedan tres computadoras ¡Gracias! ¡Uy! Gracias, 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 gracias Voy a cerrar esto Voy a pasar por aquí Y voy a volver a abrir esto Vale, la veo, la veo, la veo, la veo La voy a volver a encapsular aquí No estoy, no estoy No puede ser, la volvió a guamasear, ¿verdad? Sí ¿Qué quieres? Cuidado, 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 cuidado La salvó Perfecto ¿Por qué no cerraste esa puerta? Oye, cierra todas las puertas menos las que tienen que cerrar Vale, 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 vale ¡Corre, corre! Se alcanzó a desfuguear antes de que se la voy a amaciar. Eso va bueno. ¡Uh! Aquí hay alguien. Es Snow. Vamos, Snow. Vamos, Snow. Vamos, Snow. Cuidado, no vayas por ahí. Pero no cierres, no cierres, no cierres. Bueno, está bien si cierra. Vamos, 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 vamos. ¡No me salió! ¡No me salió! ¡No me salió! ¡Ven, ven, 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 ven! ¡No! Hola, Snow. Lo siento, Snow. Yo, yo traté. Te juro que traté. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, y Grace estará hackeando porque ya nada más nos queda una computadora. ¡Ay! ¡Sálvame, sálvame, sálvame, sálvame! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, Grace! ¡Vámonos! Necesitamos irnos de aquí, pero ya. ¡Uy! Todas están de aquel lado. No me digas que están juntas porque me voy a volver loca. A ver si de casualidad aquí hay una. ¡Sí! ¡Ay, hackeada! ¿En el avión? ¿En el avión, en el avión, en el avión? ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Ay, está desde cero! Bueno, ni modo. No creo que la bestia venga para acá que esa es la gran ventaja. ¡Ok! Esta es la codicia porque justo terminaron de hackear. Lo malo es que Sophie está encapsulada. Lo bueno es que estoy cerca. Lo malo por dos es que la bestia también. Vale, Sophie ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Oh, ve, 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 ve! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Ve por Snow, ve por Snow! ¡Oh, oh! Lo bueno no le está bajando la vida. ¡Ay, Dios! ¡Ya no voy a decir nada! Puerta abierta. Está arriba, ¿no? Creo que sí está arriba. Vale, lo salvó, lo salvó, lo salvó, lo salvó. ¡Que no! ¿Hay alguien aquí? Acabo de ver unos piecitos. Hola. ¿Grace, sales? No puedo, no puedo. ¡No! ¡Uy! ¡No! ¿A dónde vas? ¿Snow? ¿Hola? Ay, y me censuró el nombre de Grace muy bien. Vale, Grace y sale. Snow está huyendo por su vida. A la puerta donde está Grace. Perfecto. ¡Adiós, Grace! ¡Chao! ¡Pobre Snow! Pero sí la logra, sí la logra. La bestia está lejos. No sé por qué no se fue a la otra puerta. Se tardó mucho en irse a la otra puerta. Sí, 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 sí. Yo digo que sí. Pero bueno, yo espero que les haya gustado mucho este videíto. Si fue así, denle like. Suscríbanse en el botoncito rojo de aquí abajo. Y pues nada, los quiero mucho. Bye. Adiós. 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 Adiós.